Música Nuestra UTN es una casa de ciencias. Allí se cultiva el ser humano en distintas especialidades, como ingenierías, licenciaturas y tecnicaturas. Pero también, otras expresiones humanas que tienen que ver con el desarrollo artístico y cultural, siendo un sitio de referencia en la cultura mendocina a través de los años. Como actividades culturales permanentes, la Facultad cuenta con una banda de música, integrada desde hace muchos años por personas miembros de la comunidad universitaria, tanto estudiantes como docentes y graduados. Soy César Boche, docente de la Facultad y coordinador de la banda de la UTN. Te cuento que la banda es un espacio musical en donde puede participar cualquier miembro de la comunidad universitaria. Fue fundada hace casi 10 años. Nuestro repertorio está orientado a la música popular, con preponderancia del rock nacional y el internacional. Hemos actuado en muchas oportunidades en actos de la universidad, en festivales y hemos dado recitales en los principales lugares de la provincia. Así, por ejemplo, puedo mencionar el Centro Cultural Juliole Park, la Nave Cultural y el Auditorio Ángel Muster. Si sos músico aficionado o sabés cantar, vení. Te invitamos a que formés parte de la banda de la UTN. También tenemos el Coro de la UTN, donde participan tanto personas ajenas a la institución como miembros de la Facultad Regional Mendoza. El Coro de la UTN está abierto a todos los claustros y cuenta con participaciones en diversas salas mendocinas, como así también con una gira internacional a Ecuador y Colombia. El Coro de la UTN es una actividad, en principio, recreativa, donde el integrante va a disfrutar de la música, va a despejar un poco la mente de las actividades cotidianas y va a sociabilizar con otras personas con el mismo interés por la música. Es también un espacio de formación donde se aprende la técnica vocal a través de vocalizaciones y donde se educa el oído para poder escuchar mejor a través del aprendizaje del repertorio. Está abierta a toda la comunidad UTNiana y no se requiere experiencia previa, tampoco se requiere tener una buena voz, solo se necesita tener ganas de educarla y ganas de compartirse a través del campo. Por último, contamos con un espacio de arte en el cual exponen artistas de diversas trayectorias, tanto consagrados como jóvenes. Es un espacio que nos acompaña cotidianamente al estar ubicado en los pasillos centrales del edificio y por el que diariamente pasa a la mayoría de las personas que trabajan y estudian en la facultad. El espacio de arte UTN, desde el año 2003, ocupa un lugar muy importante dentro de la institución, estando muy afianzado dentro de la comunidad educativa. Aportando a la oferta educativa que la UTN brinda y al mismo tiempo siendo un espacio reconocido dentro del ámbito de las artes visuales y locales. Han participado artistas con menor y mayor trayectoria, constituyendo fundamentalmente un espacio para el encuentro. Para terminar, contamos con talleres artísticos semestrales y anuales. También se organizan eventos y actividades culturales durante todo el año. Te invitamos a sumarte a estas actividades para lograr un desarrollo más profundo y armónico de nuestras capacidades humanas.